Buenas noches, hoy es Prima de Diciembre Hola Carly, hola Sam Prima de Diciembre Eh, nos voy a cantar, vengo de Caborca, nos voy a cantar una canción que se llama El Manito Ahí va, cerro A veces yo tengo que no ser ir a un bonito baile para bailar A veces yo tengo que no ser ir a un bonito baile para bailar Pero mi señor es una leona que casi nunca me deja salir Pero mi señor es una leona que casi nunca me deja salir Y mis amigos me gritan así Mandelor, mandelor Y mis amigos me gritan así Mandelor, mandelor Y yo me enojo mucho Y yo me enojo mucho Porque es muy cierto lo que a mí me pasa Y nunca tengo que no ser ir a un bonito baile Pero mi señor es una leona que casi nunca me deja salir A veces yo tengo que no ser ir a un bonito baile para bailar A veces yo tengo que no ser ir a un bonito baile para bailar Pero mi señor es una leona que casi nunca me deja salir Pero mi señor es una leona que casi nunca me deja salir Y mis amigos me gritan así Mandelor, mandelor Y yo me enojo mucho Y yo me enojo mucho Porque es muy cierto lo que a mí me pasa Que es muy cierto lo que a mí me pasa Que es muy cierto lo que a mí me pasa Que es muy cierto lo que a mí me pasa Gracias, publico